bueno pues tenemos otro anuncio más aquí el exchange btc ex que también va a estar dándole apoyo de 1.2 por ciento para las quemas de terra clase amigos o sea que ya se están uniendo también más exchange así que solamente hay que esperar para cuando eso empiece para finales de este ya que cambiaron también las fechas que supuestamente algunos van a empezar haciéndolo o empezando las quemas este 20 o tal vez este 12 pero todos modos solamente hay que estar esperando amigos ya que nosotros solamente estamos esperando a que llegue ese momento para ver cuántas monedas se están quemando semanales o por día o mensuales y ahí no vamos a estar dando cuenta también cuántas monedas se pueden quemar en solamente ese ese lapso pero también vamos a estar viendo también el precio si el precio va subiendo o se queda estable y también el market cap y también el volumen o sea todo eso no vamos a estar pendiente para ver qué es lo que pasa con la moneda si tú estás deteniendo terra clase amigos sigue deteniendo no vendas bien bajo al menos que tú tengas ya ganancia de un 10 veces más o 20 veces más o dependiendo si tú invertiste mil dólares tal vez tú quieres hacer ganancia ya de 10 mil dólares lo más importante es que hagamos ganancia pero si tú no quieres esperar hasta que llegue a un centavo pero si ya tienes buenas ganancias ahí puedes retirar también un 10% o 20% dependiendo lo que tú necesites en ese mismo instante así que puedes estar checando también twitter para ver qué noticia tenemos más aquí en todo este día y también el fin de semana porque hay mucha información de todas las monedas que estamos detenidos especialmente de terrac clases regresamos con un nuevo vídeo amigos como siempre aquí pito carabeo si es un gays y y